Música Me alegra cuando estés aquí Vida mía me haces feliz Cuando ríes y me dices Que yo soy la mujer porque vives Y sabes que por ti respondo En las buenas y las malas Corazón Jamás te añade lo que hay En tu trío Quiero ser tu amistad, quiero ser tu soñador Quiero inventar palabras que definan este amor Porque en ti encontré la paz, la pureza del perdón Si antes no creía, ahora tú eres mi religión Mi pasión, aquella inspiración Y un par de rimas y supieras lo que siento Cada vez que tú me miras y sonríes Cuando me preguntas cómo estás Me siento como un preso que encontró su libertad Su camino Eres parte ya de mi destino Me acuerdo que quiero tomar hacia el infinito Hacia el mismo paraíso donde no existe el vacío Tienes solo tú, llenas de amor mi camino Mi trayecto Tal y como mueres si te acepto Tú preso de mi vida Tú eres mi futuro Tú eres mi perfecto Tú has llegado a mi vida o en el preciso momento En la vida de cada uno de mis cuentos Me alegra cuando estás aquí Tu vida mía, tu vida mía Tu vida mía me hace feliz Cuando ríes y me dices Que yo soy la mujer porque vive Y sabes que por ti respondo En las horas y las malas Corazón Nada más dañaré lo que hay entre tú y yo Si quieras como el arte por ti Mi corazón Si supieras que por ti Mi verso se ha vuelto canción y expreso Lo mismo que Romero hizo por Julieta Lucharé hasta el final por ti Solo con mi lembra Con las mimas Con problemas Poecías sin medidas Eres el final feliz De todas mis partidas La mano que se expira en cada una de mis caídas Eres elmocible Ya una tipa tan divina Tan preciosa Encantadora Que enamora con su vista Por su caminar Fácilmente me conquista De su sueño Soy el dueño O el ángel protagonista La lírica que quiere recorrer Sobre tu pisa, nena Hacia esa tipa Se ve el mono o al estereo Este viento que me lleva La verdad, este misterio No soy un rey Pero te ofrezco un imperio Solo digo lo que siento Lo que siento es verdadero Me alegra cuando estás aquí Vida mía me haces feliz Cuando ríes Y me dices Que yo soy la mujer Porque vives Y sabes que por ti respondo En las horas y las malas Corazón Jamás bañaré lo que hay Entre tú y yo Me alegra cuando estás aquí Vida mía me haces feliz Cuando ríes Cuando ríes Y me dices Que yo soy la mujer Porque vives Y sabes que por ti respondo En las horas y las malas Corazón Jamás bañaré lo que hay Entre tú y yo